La Sociedad Virgen de Guadalupe del Cantón Pasajoc Totonicapan por más de 50 años realiza diferentes actividades en el marco del 12 de diciembre. Teresa Norato de Ramírez nos brinda más detalles. La celebración que tenemos de la Virgen de Guadalupe, ya que contamos ya con más de 50 años de celebrar, estamos ubicadas en el Cantón Pasajoc. La celebración del día de hoy empezamos con la serenata a las 5 de la mañana y ya en el transcurso de la tarde tendremos el concierto con la Marimba Santa Cecilia. Dentro de las actividades que se realizan el 12 de diciembre podemos destacar el asistir a la Cocatedral de San Miguel Arcángel para participar en la misa especial del día. Sí, año con año lo traemos, así como le toca a cada familia celebrar y siempre la traiga alegría. Sociedad Virgen de Guadalupe del Cantón Pasajoc envía el siguiente mensaje a la Feligresía Católica. Que nos acerquemos más a la Virgen María, que ella siempre intercede por nosotros, se nos cumple siempre con su divino malo. Para Totovisión, Jimmy Chaclán.